Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en El Paso. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Aquí estamos el día de hoy en esta Copa Lealda. Es un día muy bonito para practicar el fútbol. Ahorita nosotros vamos por el tercer juego y se ve un ambiente muy padre aquí con toda la gente. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.